Bueno, el huracán Lee en menos de seis horas se convirtió en un huracán de categoría 2 a categoría 4, básicamente. Y aunque hay siempre quien está diciendo la preocupación de que no va a pasar por Puerto Rico, pero sí hay que tener una serie de precauciones y por eso tenemos con nosotros para hablar a quienes saben del asunto. Nino Correa, Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Buenas noches y bienvenido, Nido. Ernesto Morales, Coordinador de Aviso del Servicio Nacional de Meteorología. Bienvenido, Ernesto. Y Orlando Oliveira, que es el Coordinador de la Oficina de FEMA en Puerto Rico y el Caribe. Vamos a aclarar esto bien rápido para que todo el mundo esté claro. Yo no me tengo que preocupar porque esto no va a pasar por Puerto Rico. Esto no viene. No va a haber un impacto directo a Puerto Rico. Es bien importante que el público entienda que esto no viene. No sé por qué las personas están preocupadas de que el sistema viene a afectarnos. Bueno, hemos visto muchas personas bien preocupadas en los medios sociales. De nuevo, Puerto Rico, esto no viene. Qué bueno verte hoy, Ernesto. ¿Cuál era? Está animado. Esto no va a parar. Pero, pero... Las condiciones marítimas se van a encontrar altamente peligrosas desde el sábado en la noche. Y esa es la preocupación principal. Sí, porque la preocupación, el impacto principal del I sobre nosotros va a ser esta marejada que va a estar desde el sábado en la noche afectando a través de toda la semana. ¿Y eso va a afectar el área sur, o sea, el Caribe o el Atlántico? Principalmente el área norte de Puerto Rico, este, ¿verdad? Y el oeste, a medida que el sistema vaya moviéndose, va a cambiar la dirección de la marejada. Por lo tanto, no solamente va a ser grande marejada, esto va a crear fuertes corrientes marítimas. ¿De cuántos estamos? ¿Olas de cuántos pies? Estamos hablando, estamos haciendo un número bastante conservador. Estamos mencionando un número entre 10 a 15 pies. ¿Qué? Eso es altísimo. Así mismo. Exacto. Y olas rompientes que pueden llegar hasta 18 pies. Por lo tanto, esto es serio, ¿ok? Y no solamente eso, también tenemos el problema de que nuestras costas no están en su mejor estado. Por lo tanto, estamos bien vulnerables. También nos preocupa erosión e inundaciones costeras. O sea, que aquí el que va a estar más preocupado va a ser Nino, que siempre le toca tener que advertir que las condiciones están malas, que no se vayan a entrenar a la playa. Y que lamentablemente eso muchas veces es tomado como una invitación. ¿A ir? A ir a los surfistas. Y definitivamente, siguiendo la línea de Denise, nosotros vamos a seguir recalcando que la gente... No es el momento de visitar una playa ni ningún cuerpo de agua. O sea, este evento va a estar pasando. En un momento dado vamos a tener bandas de lluvia que pueden afectar el río. O sea, no es el momento. No queremos a nadie en el agua. Claro. Obviamente esto, cuando se refiere a inundaciones costeras, es extremadamente peligroso. Hay carreteras que hay que cerrar. Se ha tomado en consideración dentro del plan. O sea, que la gente reciba el mensaje y que no se ponga el peligro. Sí, le quisiera preguntar a Orlando, precisamente, aunque ya nos han dicho verdad las autoridades acá, que no hay que tener mayor temor por lo que viene. ¿Ustedes están listos? Estamos listos. Estamos actualmente monitoreando, de igual forma, el fenómeno, el huracán. Pero es un buen momento para que las familias chequeen su plan familiar. Afortunadamente no vamos a tener un impacto directo del huracán. Pero es el momento de chequear si usted tiene su plan familiar, si usted está considerando a los adultos mayores, considerando a las mascotas, considerando medicamentos. Tomemos ventaja. Si es como un fogueo antes del juego. Exactamente. Vamos a aprovechar para nosotros como individuos y familia estar listos. Ernesto, estamos hablando, para estar claros, ¿cuáles son los días en los que ustedes están diciendo no los quiero cerca del agua? Ya luego de, durante las horas de la tarde del sábado, vamos a ver que las condiciones marítimas van a rápidamente deteriorarse. Y esto, las marejadas más grandes, pues podrían estar ocurriendo entre domingo en la noche al lunes. O sea, que a partir del sábado hasta el lunes nadie en las playas. Desde el sábado en la noche, durante todas las semanas. Toda la semana. Toda la próxima semana. Hasta por lo menos el jueves. Y entonces, en términos de lluvia, ¿cuánta lluvia están pronosticando ustedes que va a caer? La incertidumbre en cuestión de la trayectoria es casi nula. La trayectoria se va a dar. En cuestión de las marejadas, esto también se va a dar. Donde no hay consenso entre los modelos es en la cantidad de lluvia. Un modelo está sugiriendo bastante lluvia y el otro modelo está poniéndolo bastante seco. Por lo tanto, nos hemos ido con unos números conservadores entre 1 a 2 pulgadas, especialmente entre el sábado al lunes. Pero no me sorprendería que áreas aisladas reciban más lluvia. Nino, ¿qué garras tiene el Estado para las personas que violen esas, verdad, o no hagan caso a esas directrices y terminen provocando que ustedes pongan sus vidas en riesgo? No hay ninguna. No hay multas, no hay ningún tipo de proceso. En términos de multas, eso no lo hay todavía, no existe. Pero esta parte de la prevención, el sentido común, en términos de lo que estamos hablando, el peligro potencial que hay en nuestras playas, o sea, es repetitivo. ¿Debería establecer el mundo? ¿Debería? Definitivamente es un proyecto, claro que sí. Hay que favorecer todo lo que vaya dirigido, verdad, a fortalecer lo que es la seguridad ante la gente. Nadie está preparado a, verdad, pasar por una situación como esta. Y ustedes y yo sabemos lo difícil que es en términos de la atención de la familia y otros procesos más. Cuando están, que son turistas, le tengo que dar gracias a la gente que nos ha ayudado muchísimo a llevar el mensaje de que ven a una persona en un peligro potencial, le llaman la atención, la persona pues toma la decisión de no entrar al agua. O sea, todos estos aspectos son importantes que se reconozcan porque han sido muchas las veces que hemos alertado antes de que suceda algo y lamentablemente me han preguntado mucho si el gobierno está preparado. Siempre vamos a estar preparados para atender una emergencia. Siempre se ha hecho a nivel municipal, estatal, federal. La comunidad tiene que recibir el mensaje, estamos en el pico de la temporada. Ahora vamos a tener eventos que hay que monitorearlos hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Estamos en ese proceso. Nosotros llevamos más de una semana y media en comunicaciones prácticamente cuatro o cinco veces diarias. Tenemos un plan establecido, vamos a reaccionar con ese plan. Pero realmente la comunidad tiene que hacer su parte también y es lo que estamos buscando, la manera de empujarlo. Y créeme, vamos poco a poco, pero entendemos que cada uno de estos momentos nos ayuda y aporta a cómo podemos reconocer que la reacción de la gente es positiva. Bueno, y todos tenemos que asumir responsabilidad. Definitivo. Que eso es lo importante. Gracias por estar con nosotros nuevamente y por la información que siempre nos ofrece. Ahora vamos con Kimberly. Ya lo escucharon, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y de hecho, en nuestra encuesta Claro preguntamos, ¿cómo te sientes ante el pico de la temporada de huracanes? Un 75% votó estar preparado. Enhorabuena. Por su parte, el 19% votó que le faltan aún algunas detalles. Y un 6% que no está preparado. Este es el momento de prepararse. Y escúcheme muy bien, se podrá controlar el trasiego de armas ilegales en la isla. Mueren decenas de personas todos los días y los esfuerzos para combatir las armas ilícitas parece estar cada vez más lejos. Aquí lo analizamos. Ahora pasó contigo, Margarita.